Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Ecopetrol y Fulbright lanzaron una convocatoria para investigadores a través de la cual cinco investigadores colombianos tendrán la oportunidad de vincularse en una universidad o Instituto de Investigación Estadounidense durante un semestre en el año académico 2014-2015 para realizar investigación avanzada. Néstor Fernando Sáavedra, vicepresidente de Innovación y Tecnología de Ecopetrol, explica las razones por las cuales Ecopetrol lanza esta convocatoria. Bueno, esta es una iniciativa con enfoque hacia nuestros investigadores de la Academia de las Universidades con el fin de promover la investigación y el acercamiento hacia una explotación comercial en yacimientos no convencionales. Ecopetrol ve en el futuro un tema de mucha relevancia, un área con potencial de incorporación de reservas en grandes cantidades, llegando a multiplicar incluso por 10 o por 20 los 2.300, 1.400 millones de barriles que tenemos en Colombia. Entonces necesitamos que muchos investigadores se vinculen, revisen en Estados Unidos, el país que en este momento es el único país a nivel mundial que está explotando comercialmente este tipo de recursos. Que vayan allí por un espacio de seis meses, se incorporen a centros de investigación, a academias, a institutos y a empresas, e identifiquen oportunidades para atraer al país y formar los futuros profesionales que se van a incorporar a nuestras empresas. Tres de las cinco becas serán financiadas por Ecopetrol para realizar investigación sobre recursos no convencionales con prioridad en ingeniería de petróleos, ingeniería ambiental, geología y geofísica. Y las dos becas de Full Break están abiertas a todas las áreas del conocimiento excepto clínicas de la salud humana y animal. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. En el año 2001 nace en la UPB seccional Bucaramanga el programa de acompañamiento a la discapacidad, liderado desde el área de bienestar universitario y el PAC. Este programa de apoyo surge como respuesta a las necesidades identificadas y como un programa que permite la formación académica con alta calidad de los estudiantes sin discriminación alguna. El programa tiene tres fases. La primera fase que es la incorporación, es cuando el estudiante llega a la universidad. Entonces se hace todo un proceso de sensibilización con los docentes, con los estudiantes, los compañeros, el proceso de adaptación del estudiante a la universidad y se le hace acompañamiento en todo este proceso. El objetivo de este programa es garantizar el proceso de aprendizaje y la permanencia de los estudiantes que ingresan a la universidad, que evidencian discapacidad. Vladimir Rojas, estudiante de Derecho, es uno de los cuatro alumnos que hacen parte de este programa. Por el principio que yo llegué a esa universidad, me dieron mucho apoyo. Al principio yo no conocía acá en la universidad, poco a poco me fui conociendo por la ayuda de los acompañamientos que me fueron ofreciendo, mostrando cada alumno. Primero me dieron la hora de clase, me fueron mostrando cada alumno y me fueron mostrando qué capacidades tenía yo para ejercer ese derecho. Para la universidad, los estudiantes son parte fundamental y desde el primer día de su ingreso a las aulas se busca favorecer la calidad de vida de los mismos y en general de la comunidad universitaria, con el fin de apoyar a todos los estudiantes en el logro de sus proyectos de vida. Durante toda la carrera se hace seguimiento con los estudiantes, el acompañamiento en el proceso de los parciales en caso de que lo requieran, se le apoya a los docentes si requieren de pronto alguna asesoría en el manejo de metodologías dentro del salón. Más noticias en el informativo UPB. La política 360 grados está liderada desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y busca el fortalecimiento del servicio al cliente con sentido humano. Considero que aporta mucho a este proceso que estamos adelantando precisamente de autoevaluación institucional. Pudimos ver en esta capacitación cómo trabajando en equipo, cómo haciendo un óptimo aprovechamiento de los recursos de que disponemos, podemos lograr nuestros objetivos institucionales. La campaña se ha realizado a través de capacitaciones dirigidas por el Departamento de Promoción Académica e imágenes como fondos de pantalla. La política 360 grados tiene cuatro aspectos. Aspecto número uno, salud de 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que por donde vayamos, a la persona que nos encontremos 360 grados, lo saludemos. El aspecto número dos tiene que ver con activar la sonrisa. Cuando sonreímos, estamos activando la neurona espejo de nuestro interlocutor, entonces vamos a tener más personas sonriendo a nuestro alrededor y mejor empatía con quienes nos estamos comunicando. El tercer aspecto se llama, pregunte en qué le puedo servir. O alguien que requiere, que vemos que necesita ayuda porque viene con unos paquetes o algo y decirle, nosotros sentir el empoderamiento para decirle a esa persona, disculpe, en qué le puedo servir. Y el cuarto aspecto se llama, explique el procedimiento. Hágase entender. No seamos orgullosos, más bien con el conocimiento, tengamos la oportunidad de explicarle a esa persona cómo se hacen las cosas y que claramente esa persona se lleve el mensaje. Entonces es importante que empecemos a explicar, o más bien, a aplicar eso a nuestra vida como parte de un personal branding, de la construcción de nuestra marca personal. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPV.